Muchas gracias, señor presidente. Mire, colegas, yo les pediría que en este tema, de dividir el análisis en dos partes. La una sobre el tema de armas específicamente y el otro sobre el operativo realizado en Chimbo. Yo tengo aquí algunos datos que realmente son muy preocupantes, más aún cuando en el país el tema de seguridad es un tema que preocupa permanentemente a todos sus habitantes, pero que además es parte de la campaña en contra de este gobierno. Bueno, yo quisiera que ustedes sepan que el 64% de las armas del primer distrito son de fabricación casera, que en el segundo distrito son el 91% de las armas de fabricación casera, que en el tercer distrito son el 87% de las armas de fabricación casera y en el cuarto distrito son el 92% de las armas de fabricación casera, que en realidad en el Ecuador tenemos el 85% de armas de fabricación casera y que tan solo el 15% son de fabricación en el exterior, son importadas. Esto es un informe que da inteligencia de la policía, pero hay otro informe de las Fuerzas Armadas que también es preocupante. Las Fuerzas Armadas dicen que para el 2008 se encontró que habían 6 mil 500 armas importadas en este país y que se prohibió la importación, se reguló la importación, lo que hizo que en el 2007 esto, que en el 2008 se incremente el número de armas, se incremente la demanda de armas de fabricación nacional y que este incremento fue tan sustancial que de pronto en el 2008 tuvimos una fabricación legal, legal, porque hay armerías totalmente legales, de 5 mil armas, pero que se estima que existen 10 mil armas en este mismo periodo de fabricación ilegal, 10 mil armas de fabricación ilegal. En total, en el país hay un estimado de 28 mil armas de fabricación casera ilegal. Estos son datos concretos. Frente a esto es que el gobierno nacional tiene que actuar. No podemos cerrar los ojos y pensar que todas las armerías están dentro de la legalidad. Yo creo, compañeros y colegas, que en este punto debemos ser conscientes con el discurso que muchas veces ha venido justamente de la oposición y con el que nosotros no nos oponemos tampoco, que es necesario que el gobierno nacional tome todas las medidas posibles por preservar la seguridad de sus ciudadanos. No podemos vivir en un país donde tenemos 28 mil armas ilegales. No podemos vivir, compañeros. ¿Qué queremos? ¿Que empecemos una guerra civil aquí? No es posible. Ese es un tema. El otro tema que yo quisiera poner también a discusión es el uso excesivo de la fuerza en Chimbo la semana pasada. Yo creo que hay dos cosas. Creo que deberíamos pedir a la comisión correspondiente encargada de estos asuntos donde están compañeros que tienen experiencia en el tema que pida una información de forma inmediata sobre el operativo desarrollado. Creo que eso es necesario y es más, me permitiría elevar a moción. Pero creo que no podemos con un discurso populista tratar de negar lo evidente, la necesidad de incautar las armas de fabricación ilegal. Pero yo quisiera decirles para terminar mi intervención alguna otra cosa que creo que es muy importante. En este momento están reunidos los armeros de Chimbo, de Bolívar, de la provincia de Bolívar, pero también los de Santo Domingo de los Colorados y de otras provincias están reunidos con el ministro de Gobierno porque están queriendo dar continuidad al acuerdo que llegaron en noviembre para cambiar el perfil ocupacional de estos sectores hacia otras actividades productivas, en estos momentos están reunidos, en estos momentos están tratando de dar viabilidad y continuidad, más que viabilidad, a estos acuerdos ya arribados en el mes de noviembre del año pasado. Yo sí quisiera, y repito, que veamos el problema de forma absolutamente responsable. No podemos pedir después a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas que salgan a combatir la delincuencia si es que no les permitimos recuperar las armas ilegales que existen en el país. No podemos pedirles lo otro. No podemos pedir a nuestros policías y a nuestros militares que salgan a las calles cuando no saben con qué se van a enfrentar. Muchas gracias.